Música Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la parte inferior de cómo funciona esto Vamos a hablar rápidamente, no nos vamos a centrar mucho en ella Sé que más adelante haré vídeos especificando sobre todo en las piezas Y sobre todo pues a lo mejor en algunas otras opciones Pero de momento vamos a hacer un pase rapidito Y más adelante pues ir explicando piezas, ir dando ejemplos y mediendo más cosas Bueno, en la primera parte de piezas tenemos tanto las opciones de los teams Que puedes hacer hasta 10 teams, como el álbum de piezas En las opciones de team, pues por ejemplo, ves aquí, pues te puedes hacer hasta 10 teams Te vas cambiando, lo que sea Es igual, tú te vas creando los personajes, te puedes hacer los teams como quieras Yo, mi bien personal ya os lo enseñaré más adelante Me creé que me costaba un poco más de tiempo una hojita de Word Donde me ponía los equipos que yo quería hacer con sus medallas y sus piezas y sus colores Cuando les modificaba el color De esta manera yo puedo tener 100 teams si quiero Simplemente pues con las opciones que tengo en el Word Copio esas opciones al personaje y lo tengo tal cual lo tenía en su momento Por lo tanto te puedes hacer más equipos Y nada, una vez dentro de esto Tienes diferentes opciones en el Medabot Una parte aquí tienes las piezas Y por aquí tienes la medalla Y luego aquí tienes el sexo del Medabot En este caso indica que es masculino Puedes tener masculino o femenino, no hay ninguna diferencia En cuanto a ataques y cosas así Solo que los femeninos suelen poner más healers Y masculinos más las defensas, no los de escudo Aunque hay excepciones bastante buenas Y luego tenemos aquí la pintura del Medabot ¿Vale? Principalmente, bueno, aquí podéis verlo Que queremos mirarle el tema de la cabeza Vale, pues aquí tenemos opciones Tú puedes filtrar por tipo de... Si es atacante físico, atacante disparo Si es apoyo, si es poner trampa, si es healer, si es escudo O SP Los SP solo hay dos Medabots que conozco que tengan esta característica El Samurai y Zero que es el inicial Estos dos Medabots con ese ataque Lo que hacen es que reducen a la mitad su vida Y a cambio te suben la Medafuerza al 100% en ese momento ¿Útil? Pues si lo juntas con determinada medalla como la del trueno Puede ser útil Porque lo haces en su primer turno Y enseguida paralizas a los testiando de su trueno ¿Hay modos de prever eso? Sí ¿Hay muchos Medabots que en una copa alta tienen modos de preverlo rápidamente? Sí Pero a ciertos niveles te puede valer Y te puede funcionar la trampa, ¿no? Y básicamente pues aquí tienes varias opciones Según lo quieras en estrella Nivel El tipo de piezas que quieras Si sea HV compatible Eso explicaremos rápidamente lo que es por encima Pero cuando esto explique más detalladamente Pues ya saldrá, ¿no? Y bueno, aquí puedes cambiar las piezas o lo que quieras Simplemente pues le das hacia atrás y no lo guardas Si le das a adaptar o guardas ese cambio Y aquí tienes una opción para aumentar las piezas que le das a esto Para aumentarlas y quieres aumentar el nivel Y los rombos que necesitas Hay dos clases de rombos Los azules y estos Ahora explicaremos un poquito de ellos más adelante O sea, en nada Pero bueno, no aquí Que lo toca Y básicamente tienes eso Por otra parte tienes la medalla Tienes las medallas El color lo va cambiando según el nivel Hasta 50 evoluciona de... Bueno, de un color así paliducho a un plata Y a 100 evoluciona lo Y las medallas son hasta 150 A excepción de los personajes de los barers Que esos medagots pueden tener la medalla hasta nivel 250 Están rotísimos Y ahora os explicaré por qué fácilmente Cuando queráis mirar el nivel de un medabot La fuerza de un medabot Hay tres opciones La primera, la que más va a afectar es la medalla Cuanto más nivel tengas la medalla Más fuerte va a ser ese medabot Es decir Un medabot que tuviese 3 estrellas Y la medalla al 150 Va a quitar más vida Que un medabot que tuviera las piezas a nivel 5 Pero la medalla a nivel 10 O sea Importa muchísimo como tenéis esa medalla Y dentro de esa medalla Las características que tiene En este caso tiene Especialidad disparo, defensa y trampa Y luego tiene piernas específicas Las de guerrero Las de motor Y las de tanque ¿Vale? Estas tres van a afectar Y luego aquí te explica Que van a hacer cada meda fuerza Esto Ahora no lo voy a hacer Si la gente quiere O me apetece Puedo hacer un vídeo Explicando todas las medallas Cada meda fuerza Que es lo que hace Etcétera Y explicando todos estos valores Incluso estoy aquí Que mucha gente no lo conoce Que te da las especificaciones Que te da esa medalla Normalmente es mejor mirarla A nivel 150 Que te aumenta el poder de ataque O te aumenta la precisión O te da alguna característica especial Que otras piezas no tienen Y eso puede Ser una diferencia importante En un combate Aquí puedes cambiarle el nombre En este caso le puso Meda bien honor aquí Igual que a recurso Pero hay otros medavots Que les he cambiado el nombre Pues amigos míos Y bueno No hay problema Y bueno Los filtros los puedes quitar Y te lo da todo Como antes O aceptas O cancelas Aquí puedes tú Depende de la medalla Pues subirle el nivel A cambio de este tipo De piecitas Que se pueden conseguir Farmeando Y bueno También depende De si vas a usar la medalla O no Yo mientras no las uso No las subo de nivel O aparte de que no hay Gemas No hay más historia ¿No? Bien Y por último tenemos el color Este color Se consigue consiguiendo Estas piezas Este las tiene puestas Aquí puedo cambiarle el color Perfectamente Puedes hacerlo en individual O puedes hacerlo en colectivo Clicas aquí Que están todas Y cambias todo el color Del medavot Y puedes jugar A cambiarle piezas Cambiarle color Cambiarle luminosidad Hay gente que le gusta mucho Estas cosas Que hacen medavots así Muy raros A mí pues ¿Qué quieres que te diga? Me gustan más De colores más normalillos Por decirlo de alguna manera Otra vez back Sí No quiero No quiero cancelar Sí No quiero cambiarle el color Así es que me gusta Y ya está No tiene más historia ¿No? Puedes cambiar el color Esas piezas Ya os he dicho Cómo se pueden conseguir Y aquí masculino o femenino Simplemente si le das a uno A otro Aquí te dice ¿Quieres cambiarlo? Si le das que sí Lo que haces es básicamente Cambiarlo Y te va a guardar El cambio de cuerpo Y esto es Para poder seleccionar Medavots entero Si tú clicas esto Seleccionas un cuerpo entero De medavot Tras que estaba Con unas especificaciones Que le puse Para un tipo de medalla Que te especifica eso Quería saber Que medavots Había compatibles Y solo había uno Pero bueno Tú puedes ponerte aquí Pues los que tú tengas Que quieras rellenar Pues en vez de O sea En vez de buscarlo Pieza a pieza Lo pones de una Y ya está No tiene más historia ¿Vale? Y hasta aquí Lo que voy a explicar Ahora de esa parte Ya te digo Que es mucho más extenso Hay tipos de piezas Todo eso lo puedo explicar Pero cuando me apetezca O si la gente lo pide mucho Pues lo subiré Si no De momento nada Voy por otra carta Aquí pues puedes ver Pues en el álbum Que medavots Y que piezas Por ejemplo Aquí me faltan las piernas Ahí medavots Por ejemplo Que no tengo No me han tocado En el banner O no los he tirado Y hay otras piezas Que sí O sea Eso depende Pues lo que vayas O no tenés No tiene más historia No voy a entretenerme Enseñándolos Porque no es el tema Del vídeo Luego tienes Los ítems Que tienes ¿Vale? Hay diferentes tipos De ítems Por una parte Están las gemas Que se pueden gastar En el gacha O para ciertas cosas Como he explicado antes El dinero Estas piezas hexagonales Se utilizan Solamente para subir De nivel de la medalla Se pueden farmear En eventos O farmear En distintos Hay una parte de farmeos Que ahora veréis Que puedes farmearlas Fácilmente Gastando 60 de energía Y haciéndolo Y luego tienes Distintos tipos de piezas Que se farmean Junto a esta Que son Bueno Sube la habilidad De la medalla En esa característica Concreta Normalmente Cada nivel Te deja subirlo Pues entre 10 y 15 Depende del nivel De la medalla ¿No? Y bueno Tenéis desde las más básicas Hasta las más altas Con más estrellas El color indica Si es de reparación Si es de ataque Y tal Están ordenadas así Y estas Que cuestan un poquito más De conseguir Lo que hacen Es bajar el nivel Imaginaos que yo He subido El disparo a 99 Y el ataque físico Lo he subido A 51 Pero yo quiero Que sea mixto mixto Porque claro En la suma total Debe dar 150 Tú no puedes tener Una pieza que tenga 99 Y la otra 99 Porque sería 200 No Tienes que tener una pieza 99 Y la otra 51 Nunca puedes llegar Tampoco a 100 Entonces imagínate Que yo quiero tener Disparo y físico A la misma cantidad Porque mi medalla Bot es mixto Por ejemplo 0 Pues simplemente Lo que tienes que hacer Es con el disparo Por ejemplo Si se lo has subido Bajarle Hasta que tenga 75 75 75 Y lo tienes equilibrado Cada uno a su gusto Y que lo suba como quiera Eso ya depende De las estrategias Que tengáis Y luego vienen Estas piezas Son para subir Una determinada característica Puedes subir El ataque O sea Perdón El ataque Perdón Puedes subir El nivel de la pieza Puedes subir En este caso El nivel de la cabeza El nivel de brazo derecho Brazo izquierdo Etcétera Están para masculinos Y para femeninos Y estos de aquí Es lo mismo que esto Pero más fuerte Cuantos más rayitas Tengáis aquí Más fuerza tendrá Es decir Con menos cantidad Subiréis más nivel Llegando Que cuando lleguéis Casi al nivel 90 A lo mejor Tienes que tirar A varias tiradas De estos de 10 Para subir un nivel Cuando de estos A lo mejor Con 3 o 4 Subes un nivel Gastándolos Como conseguiréis Yo pues Suelo gastar Más estos Y los otros Hasta los guardo Porque es que Se consiguen Muy fácilmente Farmeando Luego tienes este Que es un tipo especial Que te sube Todo tipo de piezas En 4 Y este todo tipo De piezas En 5 Las funciones Como esta de arriba O como la otra Que hemos visto antes Pero funcionan Para todo tipo De piezas Puedes usarlo En piernas Cabezas En todos los lados Entonces No te sube Todos a la vez Pero lo puedes utilizar En todos los lados Luego tenemos Estos chips Estos chips Son necesarios Junto a Junto a A los rombos Para subir Bueno Y el dinero Que te pidan Para subir Un nivel A la medalla Es decir Del nivel 1 al 2 Del 2 al 3 Del 3 al 4 Y del 4 al 5 Que es el máximo Hasta nivel 90 De la pieza He dicho medalla Quería decir pieza Si no lo he dicho bien Entonces Tenemos bronce Plata y oro Se pueden farmear Hasta el oro Tranquilamente No hay ningún problema Cuanto más nivel Más te cuesta farmear Es verdad que al final Te piden 25 o 50 piezas De oro Pero de estas Te pueden pedir 100 o 200 de cobre Al final Para mí cuesta más Conseguirlas Las pequeñas Porque se me llegan A agotar Y las otras no Luego vienen los rombos ¿Vale? Que los he botado Un poco a posta Porque iba a ir ahora ellos Están los azules Introducidos En la anterior actualización Bueno O hace dos De los cuales Hasta he vendido Unos cuantos Porque te dan una pasta Por ellos Y no los utilizo casi Y luego vienen los Violetas Que son los importantes ¿No? Estos Sirven para subir Hasta el nivel 3 Te pone 1 o 2 Pero sirven para subir A nivel 3 Es decir Tú puedes subir una pieza De nivel 1 a nivel 2 De nivel 2 a nivel 3 A partir del nivel 3 Te van a pedir violetas Y las violetas Cuesta mucho de conseguir Te las dan En cuenta gotas Si ganas el torneo Si ganas algún evento especial En algunos eventos O cada vez que echas un gacha Si te toca una pieza De medavo repetida Un brazo Una pierna Un cuerpo Te van a dar también Rombos ¿Vale? Estos rombos sirven Bueno Depende de la Potencia de la pieza Puedes llegar a gastar En el nivel 4, 5, 20, 30 O 50 piezas de estas Depende de lo bueno Que sea la pieza Que vas a mejorar Merece la pena ahorrarlos Y gastarlos con cabeza Yo estoy mejorando Todos los medavots Que tengo en los equipos Y estoy gastándolos Pero es que después Cuesta mucho de conseguir O sea Usarlos con cabeza No vayáis a lo loco Y subáis piezas de medavots Aleatoriamente Porque llegará un momento Que habrá una Que queráis Y os vaya bien Y no tendréis piezas Por subirlas Y os costará un montón Y bueno Tardaréis más tiempo ¿No? Luego están estos chips Que también sirven Para subir nivel Cuando habéis visto antes La otra cabeza Que he enseñado de cero Veías que ponía 500 Y se podía subir a salir Podéis tirar un poquito Para atrás el vídeo Para verlo si queréis Esto es porque Las piezas necesitan Al final 1000 de esta O sea 1000 de brazo De cabeza De la pieza de chip Para subir a nivel 5 Primero te va a pedir 25 Luego te va a pedir 100 Luego te va a pedir 300 Luego 500 Y luego te va a pedir 1000 No tiene más historia Se las proporcionas Estas piezas Al principio Cuestan de conseguir Yo ahora Cada vez que quedo En segunda categoría En torneo Lo que sea Es que te las tiran A la cara Me sobran piezas Por todos los lados Gasto Ya no farme mucho Medavots Y no No hay problema ¿Vale? Luego tenéis esto Que son las piecitas Con las que he dicho Que podéis crear Gemas Con estas piezas Cada 10 podéis crear una gema Las pilas pequeñas Que os he comentado antes Que estas pilas pequeñas Siguen para recuperar La mitad de la energía Es decir Si yo tengo 300 de energía Recuperaré 150 ¿Vale? Para que os hagáis una idea Luego están estos libros Que siguen para subir El nivel del entrenador Que no he enseñado aún El entrenador es la tercera fuerza Cuando antes he explicado Que tres cosas son importantes Para subir A un medavo de nivel Primero está la medalla Que es lo importante Luego están las piezas Y lo tercero es el entrenador El entrenador normalmente Lo que hace es aumentar La vida a la pieza Aunque puede aumentarle Es potencia y precisión También ¿Vale? El entrenador se sube Con estos libritos Ahora En otro vídeo Ya os enseñaré Como se hace Porque ahora tampoco Como es menester Para este vídeo Pero bueno Es interesante subirlos Para eso Hay algunos que están Muy rotos Y te pueden llegar A subir 800 de vida En una pieza Que es interesante Y luego hay otros Más mediocres Depende un poco De lo que tú hagas Y bueno Básicamente los libros azules No valen para nada Los verdes valen poco Y estos rojos Son los que suben de nivel Pero a lo mejor Te hacen falta Una proporción De 25 20 Bueno 25 o 30 libros Haceros a la idea Si nos tocan Rombos Que ahora Rombos Perdón Arcoiris Que ahora os explicaré Un poquito eso Para subir a un entrenador A nivel 20 Que es el máximo Y bueno Luego las piezas de colores Que os he explicado Y luego aquí tenéis Una recopilación De los panes Que habéis conseguido En mi caso Pues están todos Porque he conseguido Todos los panes Que han salido hasta ahora No sé si algún banner De evento Lo hice en su momento Pensando que se iba a quedar Y luego lo quitaron No lo sé Creo que alguno hay Como el de Pipercat O algo así Pero bueno No hay más historia en eso Y bueno Luego vamos a los gachas Rápidamente Tenemos aquí Distintos tipos de gachas Estos Son unos gachas especiales Los cuales Tú no puedes pagar Con tus gemas Del juego Tienes que comprarlas Por lo tanto La gente que no pueda Comprar gemas No puede echarlos Yo tampoco lo recomiendo Porque me parece Una manera de robar Increíble Recordad que un gacha Es un sorteo No es un premio fijo Por lo tanto Cuando tiras un gacha Te toca la probabilidad De que toque el medavoz Que tú quieras Y otras que no La mayoría de que no Y podéis estar tirando dinero Para que no os toque nada Yo prefiero ahorrar gemas Tirar la suerte Y si toca bien Y si no no Cada uno es libre de hacer Con su dinero Luego es este gacha especial Que si veis Estos son los brazos Que tengo del metavit Que me gustan bastante Que son gachas Que solo se consiguen Con estas tarjetas A veces te las regalan Probablemente se consiguen Por quedar En los primeros puestos De los torneos Y bueno Yo suelo esperar A tener 30 O tener 50 Y entonces he hecho 3 o 5 gachas De 10 seguidos No tiene más historia Luego pues Los especiales De cada semana Cada semana Esto van poniéndote Algunos especiales Algunos más chulos Otros menos No hay mucho problema Se consiguen Y ya está Y bueno No tiene más Esta la he utilizado Para hacerlo en el fondo Que además me gustaba Hasta la conseguí En la anterior edición Y la han vuelto a poner Hay algunos que lo repiten Y otros que no Y estos son los más básicos Que queréis ver Que es lo que te dan Porque los porcentajes Van a ser bastante bajos El personaje que sale En este banner Tiene una probabilidad Del 1,2% Que está aumentada En los demás La tiene más baja Y como sabemos esto Clicando aquí Aquí abajo Donde veis En el lateral este Que casi no se ve aquí Vosotros podéis ver El porcentaje De que te salga En cada pieza Y yo te lo pone Están aumentados 1,2% Siempre Los que tienes presentados En el banner Y los demás Tienen una probabilidad Cada vez más baja Cada vez más baja Porque yo cuando empecé A jugar Este tenía una probabilidad De 0,1% Y ahora ya va por el 0,38% Eso quiere decir Que cada vez que van Incluyendo nuevos A la lista de banners O sea A la lista de personajes Que te pueden salir Porque imagínate Este ha salido Hace un medio mes Ahora lo he añadido aquí Pues va cogiendo hueco Entonces el porcentaje De los demás Va bajando Al final Hay más medavots Y el porcentaje De que te salgan Es más bajo Que te salgan medavots Que te gusten Puede ser cuestión de suerte O que te cueste un montón Yo por ejemplo Tengo muy mala suerte Y bueno Conseguir los medavots Que me gustaban más Me ha costado muchísimo Y bueno Aquí pues Veis que medavots Y en algunos otros Banners cambian Aquí por ejemplo Están los más normalitos Tienes distintos porcentajes Ves que va cambiando Depende del banner Que eches Pero vamos En pocas palabras Pues eso Es al final suerte Buscar el que quieras Y echar Yo al final Pues he hecho Los que salen nuevos Cuando me apetece Y más para conseguir Rombos Que es lo que a mi me interesa Y luego tienes este Cacha especial Que se consigue Con Free and Punch Cuando tu tienes Cuando tu vas a hacer Un combate Ya sea de Misiones del juego Ya sea de De parte de De Bueno De De farmeos O de otras historias ¿No? Tu puedes solicitar Como ayuda ¿No? Lo ideal es hacerlo siempre Entonces tu tienes Tu medabota rival Todo el tercero De tu equipo Siempre Y después tienes Una lista De gente De tu nivel Más o menos O si tienes Algún amigo agregado Pues te aparecerá Aunque esté en nivel 90 ¿Vale? Entonces Esa gente Que a ti te aparece Tu le puedes solicitar ayuda Si tu haces el combate Con esa gente Y ganas En vez de darte 50 Free and Punch Que te darían de normal Con un amigo Te dan 100 Si lo juegas con gente Que no son tus amigos Te dan 50 cada vez Pues imagínate Que yo puedo hacer Al día 20 combates Y además Me da para hacerlos A mí a todos Con los friends O sea Me da Pues a lo mejor Son 2000 FPS Pues con Con dos días y pico Tengo para rellenar Para echar uno de estos Si además Juegas otras veces Que tienes Gente de 50 Aunque tardes un poquito más Puedes echarlos Aquí ¿Qué te tocan? Te tocan O personajes Entrenadores Que no están todos Hay algunos que son de evento Y otras cosas Y te suelen tocar Otro tipo de medabots Que no están en otro gacha Aunque tampoco O sea Son más o menos útiles Depende de cómo los uses Hay uno aquí Que está bastante interesante Que es el El emperador Este no me acuerdo Cual es Cómo se llama ahora No es el robo emperador Ni el mega emperador No recuerdo cómo se llama Y bueno Hay algunos diferentes Aquí suelen estar interesantes Y luego los entrenadores Pues eso Es echar Tienes aquí el porcentaje Y no tiene más historia Luego pues Otro día si queréis Hacemos un vídeo Con los personajes Que tienen el nivel 20 Y cuáles son más interesantes Y aquí tienes piezas Normalmente De nivel 2 O nivel bajo Que puedes conseguir Con un porcentaje Mucho más alto Como piezas De estas O sea Esto de aquí Son piezas De subir nivel O de subir medalla No tiene más historia Y bueno Hasta aquí Esta parte Vamos a ver Nos queda solamente La cestita Y esto Es un vídeo largo Seguramente pues Si veo que el tiempo Si lo largo Lo habré hecho En 2 fragmentos O 3 fragmentos De 10 minutos Seguramente no Porque no me gusta La verdad Muchos repillos Luego tenemos aquí La cesta Donde vemos Medabots Que cada semana Te van a salir Para comprar De hecho Esta semana pasada O la otra Esta medabot Estaba en evento Normal Está en evento especial Que es el del gacha Y después En evento normal Que puedes conseguir Mediante combate Este estaba en normal Y ahora está de pago Es una opción Para hacerte con Algunos medabots Que puedas Necesitar en su momento Luego tenemos aquí Pues como he dicho Las opciones De cambiar Los fragmentos Por gemas Luego tenemos aquí Para cambiar gemas Por colores Que no lo recomiendo Para nada Luego tenemos aquí Pues eso Puedes comprar Por dinero Piezas Que me hagan falta Piezas estas Las compras Que te puede ser Más o menos útil Pues depende De lo que te dé gana Puedes comprarlo Máximo aquí de 50 Siempre te pone aquí arriba El numerito máximo Que puedes conseguir Y bueno No suele valer la pena Estas a lo mejor A veces si que las compro Pero no suelen valer la pena Luego aquí tenemos Lo que se paga con dinero Que me parece Un robo Una estafa Y una mierda Es verdad que tienes Muchas cosas interesantes Que te puedes hacer Que te cheten muy rápido Pero 7500 yenes ¿Sabes? O sea Es una pasta Lo que te vale Y estos puntos de campeonato Para echar algún gacha especial Yo pienso que realmente No vale la pena Puede ser una ballena del dinero Es decir Una persona que tenga mucho dinero Que te da igual tirar gachas Y gachas Y gachas Tener estos medagots No te garantiza la victoria Y al final Te pueden tocar también Por suerte Yo que sé Depende de lo De lo fanático que seas ¿No? Yo No las recomiendo Es que me parece una chorrada Pero bueno Cada uno con su dinero Como digo es libre Es mi opinión Totalmente Y respecto a la opinión ajena Y por último esto No os equivoquéis No es comprar piezas Es vender piezas Aquí dice que yo tengo 183 piezas Y por cada una Me pueden dar 3000 si las vendo Si yo clico Y le doy a vender Me pueden dar hasta 549.000 de dinero Por esa pieza Pero eso es vender No es comprar Tener cuidado Porque sé de gente Que le ha dado Por venderlo todo Pensando que lo ha comprado Y ha perdido muchísimas cosas Me parece una estupidez Sobre todo porque Aquí se puede vender todo Se puede vender hasta los rombos estos Yo sí que he llegado a vender Porque si en un momento Me hacía falta dinero Y no quería esperar a farmearlo He vendido algunos Porque rombos estos Me los dan a patadas Y me sobran Y además no los utilizo Pero mira Me pueden dar hasta 3 millones y pico Si los vendo Y me daría igual ¿Vale? Y por último tenemos los libros Esto se puede vender Quien venda esto O sea Es tonto Lo siento Pero a menos que tengas Todos entranos subidos a nivel Y aún así Por si meten alguno nuevo No merecen para nada la pena venderlos Incluso estos que valen poco Merecen la pena gastarlos Que venderlos Otra manera de subir a nivel de entrenador Por cierto Es Si luchas con el X veces Te va subiendo el nivel Igual que las medallas Etcétera Pero te cuesta mucho más ¿Vale? Y ya bueno Ahora vamos a ir a la última parte Que es esta de aquí ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.